Este es el primer vídeo de este juego Rangok Skies, que sale el 5 de diciembre de 2020, casi en mi cumpleaños, pero bueno. Como es una demo, lo primero que vamos a jugar, no pongo el mando arcade, pero esto sería perfecto con el mando arcade, pero bueno, primero lo probaremos con el mando normal. La guerra ha comenzado, un arcade de disparo, desplazamiento vertical, inspirando en los clásicos, bla bla bla. Hey, hola peña, ¿qué tal? Siksiksiks, somos peligrosos y estamos en Rangok Skies. Esto va sin y no he puesto el mando, anda que... Yeah, no voy a editar mucho, le vamos a dar una partida a ver hasta dónde llego. En estos juegos cada día soy más paquete, pero no tanto. Esto estaba sin, ajustes de sonido... Es que está alto, ¿eh? Bueno, no te creas. Estaba alto antes, ahora me parece que no tanto, vaya. Ya, pues 12, dale. Vale, ya está bien. Ama, ajustes gráficos, está a la tope seguro. Borde sí, fondo sí. Modo vertical, ¿qué es esto? What? De lado, no, no, no. What? Uy, qué locura, tío. Ah, zoom no, zoom no. Sí, borde ahí. El fondo sería esto, aunque lo que hace es despistar, pero vale. Es lo bueno que tiene para jugar a dobles y tal, pero no lo puedo probar. Si lo pedís mucho ya lo haremos otro día. Ajustes de sonido idioma ya está en español, pero vale. A ver si va a tener español en voces, que no lo creo. Clasificación, controles, comenzar, venga. Sobre la marcha. Modo solitario, modo cooperativo. En dos estaría muy bien con un colega en casa, pero no lo tengo. Estará muy bien en modo cooperativo. Vale, tenemos este, 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 este está bloqueado. Me gustan estas que disparan a los laterales, como por ejemplo este. Vale, no es por la chica, es porque me gusta que dispara a los laterales. Molaría que ya que son nuevos, aprovechara la pantalla 16.9, ¿no? Digo yo, pero bueno. Uf, esto empieza muy a saco. Podemos dejar el botón apretado. ¿Qué es lo que dices, tío? Está muy comprimido, no veo nada. ¡Ela, tío! Esto no es fácil, ¿eh? A ver, una bomba. Level up. Esto se ve muy pequeño en todo y... ¡Wow! Está claro que con el mando arcade va a estar chulo, pero que... ¡No veo, no veo! Pero bueno, para no ver, no voy tan mal. ¡Buah! La bomba... No, esto es otra clase de escudo, ¿no? Si tiene cositas es porque que usadla a menudo, ya te digo yo. Ya me han quitado una vida. Una bomba y un escudo tenemos. Mala idea gastar las dos cosas a la vez. Pero el power up no lo noto mucho. ¡Ey, pero esto qué es, tío! El kudako... Qué loco, una chaval. Los disparos parece que me los tenga que coger también. ¡Bomba de escudo, escudo, bomba! ¿Pero esto qué es? Vale, escudos. Momento. Power Max. Ahí debajo salen... Esos son esferas que me voy cogiendo. Las vidas están arriba y ya me han quitado dos. Los escudos y las bombas es que no sé dónde. La vida es una barra. ¿O qué? Power Max. Ah, no. Tengo el power. El power al máximo ya. No, vale. Cuando te dan te quitan el power este. Una bomba, no. Pero cómo. Empieza muy difícil esto de gente. Tengo el power bajito. Si me dan más, pues me revientan. ¿Y si hago con el power bajito otra vez? Pues no, no. Pensaba... No va justo con la vida. Escudo. ¡Dame, dame, dame de todo, dame de todo! Y no estoy a tope aún. ¿Y lo de abajo qué es? Las esferas. Estas azules. Me llenan el poder al máximo, ¿no? Con las esferas. ¿Y eso no era un boss lo que ha salido? Al, al. Pues no fácil, no. Esto es cooperativo y que seamos buenos. Mira, si me quedo aquí no me da. Aquí, aquí. ¿Se tiene truco? No, no tiene truco, no. Bomba. Power up. Ay, aquí no me da. Bueno, no me ha dado. Escudo y me meto a saco. Uf, el escudo me lo ha fundido en un momento. Aquí no me da. Sí me da. ¡Ah, tío! Por favor. Eh, continúe. Continúe. Dos créditos, ¿vale? Tenemos tres créditos. Pero que empieza muy chulo esto, tío. Tres putos créditos y ya está. Joder, joder, joder. Aquí no me da. Bomba. Ahí está su puta vida. Tete está rojo ya, ¿no? El escudo. Pero, tío. ¿Y los demás botones hacen algo o no? Me he puesto oscura, ¿no? Ahora me lo parece. Hay que probar. Hay que mirar los controles. Es un momento. Esto es escudo, ¿no? Pero si no te dan todo el rato, mejor. Oye, está a punto de morir ya. Este mierda muere ya, cabrón. Otro escudo. ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Lo que se me ha ido ahí. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero muere ya? Es que no veo la vida del tío, ¿sabes? Pero está en la última fijo. Pero, ¿esto qué es? Vaya nivel... Esto... ¡Hala! Otra vez me he saltado. En serio, gente. Esto no es fácil. Pasaré la primera de milagro. Si es que hay algo por ahí, siempre se me escapa. Pero qué dificultad es esta. ¿Cómo os habéis pasado? Nivel superado. Es una demo, ¿vale? Dime que hay más. Nuevas pistas de bloquear de música. Joder. Con el mando arcade sería más bueno, quizá menos. Gracias por jugar... Pronto el juego, ¿no? Solo una. ¿Pero cómo que solo me has dejado una? Pues vamos a darle con otra nave o algo. Sí, me ha gustado la demo, pero tranquilo. Sí me ha gustado, pero es que no quiero ir ahora a darle a whitelist. Aunque, si os mola, recomendamos hacerlo, ¿no? Creo que la demo está en Steam ya para jugar, ¿eh? La tenéis ahí. Disponible. Lo guapo de esto será modo cooperativo y poder poner una dificultad no tan chunga. Pero nada, yo es por entrar, pero no, no va a ir, no va a ir. La dificultad, por favor, es que no puede ser tan difícil. Igual es por la demo. Ajustes gráficos, que ya lo he puesto. El sonido, idioma de controles. Controles. Es más, me salen menos. Sí, no, son los tres botones estos y ya está. Una bomba, un escudo y el disparo. Clasificación de jugar online, ¿no? ¿Será? ¿Dónde estoy yo? No está mi nombre. Yo no he puesto el nombre, ¿verdad? ¿Me saldría? Maestros, héroes. Vamos a coger nosotros. Mira, estoy ahí en amigos, claro. Pero por aquí... ¡Ay, estoy aquí en bebés! ¿Por qué soy bebé? ¿Por qué estoy en bebés? ¿Héroes? ¿Qué son los puntos o qué? No, ¿por qué? Ah, por el personaje. ¿Por qué? No, no lo entiendo porque estoy en bebés maestros y terminators. Hay gente que se la ha pasado así como a lo bestia, tío. Vamos a echar una partida con otro personaje diferente. A ver. Marco. Polo. Astra. Big Joe y Samurai bloqueado. Todavía no. Vale, pues con Big Joe mismo. Oh, yeah. Todavía hace calor, ¿eh? Voy justito jugando, tío. A todo lo que tengo que jugar por la calor que todavía pega. La nave sigue moviéndose toda velocidad mientras disparas. Aquí nos están enseñando, ¿vale? Mantén pulsado para activar el modo disparo automático. Yo creo que sí. El contador. No pares de disparar para cargar el contador. Cuando esté, podrás usar el arma especial. Anda, el arma especial. Bueno, en mi caso el arma especial antes creo que era... El escudo. Y la bomba. Recoge objetos... Para la bomba. La bomba y el escudo. La bomba y el arma especial. También hay recompensas. Esas rojas que son para la bomba del tirón. Usa espacio. Que en los espacios, en mi caso... Vale. Yo estaba buscando dónde se llenaba esto. Es abajo. Un cargador está en medio. Recoge objetos azules para reforzar tu nave. El power. Esa esfera azul es que decía yo. Es que lo suyo es leerse esto antes de empezar a jugar. Lo que yo me meto siempre a saco. Tres impactos antes de perder una vida. Y cada vez que te dan uno, te baja la potencia de fuego. Eso me doy cuenta. Puede recuperar la salud con esa recompensa de salud. Bien. Ya está. Si lo hubiera leído antes, ¿verdad? Ya sabría cómo va. ¿Era en la misma pantalla? Es que empieza ya de venga, ¿sabes? Y claro, te caen muchas cosas. Unas para coger y otras no. Y es una puta locura. No veo nada. No veo nada. ¡No veo nada! ¿Le da la bomba? Eso ha sido el golpe especial, ¿no? Y la bomba tengo una. Adiós. Estoy mirando que no veo nada. Manda un golpe ya. O dos. Tengo el especial. ¡Un ave! ¡Un ave rapaz! Mira esto. ¡Hola! Esto ya es la mierda. Es que no puedo, tío. Mira. Todo lo que disparan así, esto estaría bien metido en una pantalla grande. En pantalla entera. 16-9. Y meterle más o menos la misma acción que tiene metida en este espacio. Entonces sería más fácil y jugable. Así está muy cabrón. Me he dado, me he dado. Me vuelvo a dar. Tiene un ave. Me salva. Yo no tengo nada. Ni aves ni bombas. En el último momento me saco un ave de la manga. ¡Uah! ¿Cómo te salvas? ¡Ul, lul, lul, lul! ¡Ul! Todo lo que estoy pillando ahí, tepe. Me está salvando. Me está sal... Yeah. Todo lo que me cogió me ha salvado, pero mucho, ¿eh? Ahí va, directo. Ave y bomba. Que no, este no es un boss. Vamos, es un mierda, pero bueno. No. Vaya dis... Aquí no me da. Tienen sus truquitos esto a veces de... ¡Dame de todo! Y esto, caja. Toma, toma. La caja que me da de todo, chaval. ¡Ole, ole, ole, ole! Venga, va, ave. No hay que dejar ni que se den... ¡Ay! Por bocas. Hostia puta. Dame de todo. Bueno, si te dan y luego recuperas... He llegado mejor que antes, ¿eh? Me supero en puntos. A ver, que este dura un huevo, el hijo puta. Toma, bomba. Toma, ave. Y eso, pues te libra de los disparos. Adiós, me la comió. Te libra de los disparos, pero no de todos. Ave. Dame algo, dame algo. No. Sí, 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 ok. Dame mis cosas al menos. Ave. Me lo comió. Bomba. Por el medio siempre tira algo que te funde. Bien, vida. Ave. No hay nada. Ave. O sea, era un ready ahí, que creo que era la ave. Au, lo que me ha dado ahí no he podido cogerlo. Ready. El ready es cuando tienes el arma... El ave o lo que sea. Está haciendo ahí una bola mundial. ¿Qué es esto? Ready. A ver. Claro, y se pone la nave negra cuando tienes ready el ave. Y la bomba, como no me den... Pues mierda ya. Ya me he dejado escapar algo. La bomba hay que guardarla para cuando estés, que te van a dar seguro. Esta vez me ha sobrado vida y continúe. Pero es que lo noto pequeñín. Vale, como queda... Vamos a probar el último solo para ver qué ataques tiene. Molan. El cooperativo está guay, pero pensaba que empezaría más progresivo. Igual no es muy largo, porque si ya empieza así, ¿cómo va a acabar la dificultad aquí? ¿Se te salen los ojos de la cabeza? A ver. Pues me quedaría por probar el último personaje. Que es... La primera. La primera no. Que no es una mujer. Marco. Parece que tiene cara de mujer o algo. Marco Polo. O sin Polo. Que sí, ya sé cómo jugar. Antes he omitido eso. La primera vez. No, no se omitan. No se omitan. Vale. Pues este, hombre, tiene tres dirigidos. Con misiles y tal. No veo nada. Es que llega un momento que no se ve. Va a ser muchos esto. Uh. Arma especial. La golpe especial. Y antes de morir, tiro la bomba, macho. Bomba. Me van a matar si no. ¡Uy, esta! Arma especial. Dame algo. Venga, venga, venga. Y así te recuperas. Te dan mucho, pero tienen manera de recuperar. Está muy bien. Arma espacial. Espacial o especial. ¡Ah! Se carga muy rápido. El arma especial la puedes tirar muy seguida. Eso salva. Ya está hecho así a propósito. Está hecho así a propósito. Y con el arma te cargas los disparos que te vengan y todo. Y con la bomba también. Por los pelos. Y ahora me lo paso sin que me maten. ¡Uh! ¡Ay! Era una vida. Por gilipollas. Pues no. Hasta aquí el día de hoy. Dadle a like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Ah, ya. Comentad lo que sea ahí abajo y compartidlo hasta el infiniten. No creo que este juego sea muy caro. Tampoco gratis, pero no creo que sea muy caro. Echarle un ojo. Está la demo ya para probar. Ir para allá. Con un mando arcade. En el incurio safer nowadays . Y ya está同ada en el canal puede ser mundial ahora. Es lo menos que ya está valiendo.